El panel que tenemos ahora se titula de las nuevas medidas frente al fraude y la corrupción. Para ello tenemos a Juan Carlos Morón Urbina, que nos hablará de los conflictos de interés en la contratación pública. Juan Carlos Morón es profesor en diversos cursos de posgrado y grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Católica del Perú y de la Universidad de Piura. Es también profesor del Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Perú y doctor en el Derecho Administrativo y Bairroamericano por la Universidad de La Coruña. Ha publicado numerosas obras relacionadas con el Derecho Administrativo y los conflictos de interés. Tenemos a continuación a Concepción Campos, que nos hablará de la lucha y la prevención contra el fraude y la corrupción a través del Public Compliance. Concepción es doctora en Derecho y experta en Gestión Pública, es codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo y autora de múltiples publicaciones y ponencias en el ámbito de la contratación y el compliance en la gestión pública. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública de la Red ELL por la Transparencia y la Participación Ciudadana, desde donde realizan una propuesta labor de investigación y divulgación. Están ahora pendientes de publicación una hoja de ruta para la gestión de los conflictos de interés en la contratación pública. Seguidamente tenemos a Javier Miranzo Díaz, que nos hablará de las medidas de integridad de los fondos Next Generation. Es doctor en Derecho, mención internacional, licenciado en Derecho por la Universidad de Compotencia de Madrid, diplomado en Derecho Británico por la Universidad de Kent y máster en Contratación Pública y máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Es vicesecretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha y también cuenta con un gran número de publicaciones. Y por último tenemos a Miquel Lecocho, que nos hablará de los pactos de integridad, de la experiencia de esta herramienta en la Unión Europea. El profesor Cocho es contratado doctor de Derecho Europeo de Sistemas Jurídicos Comparados en la Universidad de Trento y desde 2002 es codirector del Observatorio de Contratación Pública para Italia. Su experiencia en el ámbito de la contratación pública comprende la perspectiva académica, pero también la de la gestión y también como operador económico, socio y fundador del consorcio ALLS, que opera para la Sostenibilidad de Empresas y Administraciones. Sin más, le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos Morón, quien nos hablará sobre los confesos de interés. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Sean las primeras palabras para poder agradecer a la organización que me permite volver a realizar este foro tan importante y la persona del doctor Chema y de José Antonio Moreno Molina, quien estuvieron a cargo, están a tantos años llevando a cabo este congreso con tanto éxito y que sigue sumando adherentes y siendo un referente para todos nosotros. Mi charla va a versar sobre un tema bastante importante en términos generales, el tema de conflictos de intereses en la contratación, pero bastante puntual sobre el tema de la declaración de ausencia de conflictos o la declaración de intereses. Luego les voy a explicar la diferencia y la funcionalidad, la función y ver pros y contras de cada uno de ellos. Todos conocemos probablemente esta tipología de los conflictos de intereses, lo que acuñó hace algunos años ya el LOCTE sobre lo que es los conflictos reales, los conflictos aparentes y los conflictos potenciales. Creo que todos lo hemos leído, hemos escuchado de alguna manera esta clasificación. Yo lo que quería plantearles, en todo caso, es una reflexión sobre las categorías y su real entendimiento. El problema de fondo, en verdad, es el conflicto real, aquel donde hay conflicto entre el interés individual del funcionario y sus obligaciones públicas. Aquí hay una ponderación que es el derecho entre el deber funcionarial, el deber de tutela de intereses públicos que tiene el funcionario al decidir y sus intereses personales, que no son malos per se. El hecho de que un funcionario público tenga intereses personales, familiares, amicales, económicos, es algo propio de la realidad humana. Todos somos un ser humano en relación y tenemos relaciones a las cuales vincularnos. El problema es el conflicto. Entonces, el conflicto real ya es la antesala, probablemente, de un acto ilícito, si no de la corrupción. Lo que hay detrás de esa categoría o un inmediato anterior a esa categoría es el conflicto aparente. Es aquel que da una apariencia de conflicto, donde existe el interés personal, donde existe el interés público, pero que no ha generado todavía un problema. Aquí es donde la legislación trata de cubrir el conflicto aparente bajo un esquema de precaución o de prevención para restringir que esto suceda, para no llegar al supuesto del conflicto real. Pero hay también el conflicto potencial, que es un conflicto más tenue, que podríamos llamar, inclusive, no hay un conflicto real, no hay un conflicto completo, porque es la situación en la cual el funcionario tiene un interés privado, de tal suerte que puede convertirse en un interés futuro complicado si el funcionario tuviera que asumir alguna responsabilidad, pero como no lo ha asumido, todavía es un tema de mera potencialidad. Entonces, el problema que tenemos, o los problemas que tenemos, están enfocados en el conflicto real y en el conflicto aparente. El real, probablemente, con unas consecuencias punitivas y el aparente a través de los mecanismos de prevención. Dicho esto, ¿qué instrumentos hay para prevenir conflictos de interés? Hay algunos, sobre todo la mayoría, están pensados en el funcionario, del lado del funcionario. Hay sistemas jurídicos, recomendaciones internacionales, que lo que dicen que determinados cargos públicos, sobre todo del alto nivel, se utiliza el sistema de desprenderse de los intereses externos. Renunciar a la empresa, renunciar a acciones, renunciar a patrimonio, transferir patrimonios a fideicomisos, etc. Otras figuras que se utilizan en régimen ilegal es la renuncia a los ingresos externos, por ejemplo, asumir que un cargo público es adecuación exclusiva, que no tiene que tener ninguna relación privada, independientemente de que genere un conflicto, así que no la debe tener, y ese es un cargo, adecuación exclusiva. El otro mecanismo tradicional de derechos administrativos es la recusación o la abstención del funcionario, es decir, cae en conflicto de interés, se le recusa o se tiene que abstener. Y luego vienen otros mecanismos, también la resignación de tareas o rotación en el caso de potenciales conflictos. Y viene el tema de las declaraciones juradas, que es a donde quiero llegar finalmente. Cuando no, también del lado del contratista, también hay algunos mecanismos que van hacia crear impedimentos para postores, eventualmente hasta nulidades o invalidación de contratos que se obtienen cuando hay transgresión o existencia de conflictos de intereses. No necesariamente corrupción, sino conflictos de interés. La declaración de ausencia de intereses es aquella declaración formal que se pide al funcionario público que esté en determinado cargo, en este caso es de la compra del Estado, para lo cual él tiene que afirmar, tiene que responsabilizarse de que en un determinado caso, en un determinado expediente, no existe interés privado que él tenga, que entre en conflicto con su deber público. Es decir, ese deber, esa manifestación de declaración de ausencia de conflicto, tiene que tener una definición de qué es conflicto, tiene que estar referido a un expediente, a un caso en concreto, tiene que tener obviamente la identificación penal declarante y su suscripción, que es lo que hace vinculante, obligatorio esta declaración. Bueno, ¿cuáles son los problemas que, desde el punto de vista de los estándares internacionales, se han podido identificar a esas declaraciones? Un primer problema identificado o complejidad es el hecho de que son carácter ad hoc, o sea, van cambiando en función de proceso. El lapso breve que normalmente hay para presentarla, porque tiene que presentarse en un proceso específico, durante el cual hay poco tiempo para analizar y los conflictos de intereses a unos son totalmente claros y otros son zonas de pelumbra y en muchos casos necesita información, que después no se tiene. El hecho que al exigir que a un funcionario público declare sobre conflictos y no sobre intereses, voy marcando esa diferencia porque me parece importante, él no declara que tiene intereses, él declara que tiene conflictos. Entonces, se requiere tener mucha información, sobre todo de los contratistas, de los postores, de los relacionados a ellos, para poder declarar. Hay mucho desnivel de conocimientos, no todos tienen el conocimiento claro, uniforme sobre qué es conflicto de interés, sobre quiénes están relacionados, quiénes están interesados en el proceso, si se trata de un tema de familiares o vínculos a veces difícil, inclusive con familias amplias, poder determinar eso en el tiempo. Hay la sensación subjetiva del funcionario que va a declarar un conflicto de interés que es una especie de demérito declarar, una especie de vergüenza declarar que hay un conflicto, cuando no es irregular, pero existe esta especie de subjetividad. La dificultad de la comprobación de lo declarado, se supone que esa declaración pasaría a una aplicación posterior y cuando muchas veces las entidades no tienen suficiente información para poder determinar si es que esa declaración es correcta o incorrecta, completa o incompleta. Y siempre hay ese margen de riesgo que no se pueda verificar lo que ha sido declarado incorrectamente. Como algún profesor me decía, el que es corrupto va a querer ser corrupto siempre y una declaración jurada va a significar un documento más que va a adulterar o falsear información. Y algunos van probablemente a declarar sin saber que están en un conflicto y van a meterse en un problema. ¿Qué cosa hay como alternativa? Es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 8, propone un camino distinto. Propone lo que se llama la declaración de intereses. En el artículo 5, dice que cada Estado parte procurará cuando procede de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que puedan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos, regalos, beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses. Se trata de una declaración general de intereses, no una declaración de negación de conflicto. Que no es la declaración patrimonial, que también se emite en algunos funcionarios, sino es una declaración de intereses en general, que se hace una vez al ingresar a la carrera y que se actualiza anualmente o semestralmente según la información. La OCDE, también en la Guía de Buenas Prácticas para Prevenir y Gestionar los Conflictos de Intereses, plantea lo siguiente, dice, además de la recusación y las divulgaciones ad hoc, que es las declaraciones de no conflicto, una buena práctica para prevenir el conflicto de intereses en los procesos de contrataciones públicas es tener un registro o una declaración de intereses de los funcionarios que tienen influencia en las decisiones. Esa declaración de intereses es un documento de control preventivo también, pero también para gestionar intereses, consistente en la declaración jurada periódica que realiza el funcionario ante una autoridad competente por parte de uno o más funcionarios públicos sujetos a compras, en este caso, sobre el conjunto de vínculos más relevantes que tiene, directamente o a través de sus familiares directos, en materia comercial, en materia contractual, en materia patrimonial, en materia política, en materia gremial, entre otros factores que el legislador considera importantes. La declaración de jurada de intereses, entonces, tiene por objeto que los funcionarios públicos, según funciones, según riesgos, según niveles, informen previamente a las autoridades sobre el conjunto de intereses financieros y no financieros que tengan, familiares o de relaciones afectivas, afinidad política, actividades económicas, acciones, inversiones, socios, contratos, etcétera, inversiones económicas que pueden tener, accionariados, con el fin de anticiparse que en algún determinado momento esos puedan entrar en conflicto. La característica de esta declaración es que es un instrumento únicamente a revelar intereses. No es una declaración negativa, no es decir que no tengo, sino simplemente cuáles son mis intereses listados. Por ende, es bastante similar a la declaración jurada de bienes y rentas, pero distinta por contenido. De hecho, algunos países lo han asociado, han dicho la declaración jurada de bienes y rentas más la declaración de intereses, un solo documento. Otros países lo han separado en dos declaraciones distintas, por el carácter de reserva que se tiene sobre la información. Se declaran intereses que la persona tiene a una determinada fecha, por lo cual los conflictos podrán surgir después. Esta es básicamente una organización de data individual de la persona sobre sus intereses que se valorarán a futuro, llegado el caso de alguna compra, alguna participación en una institución de contrato que pudiera tener algún vínculo. Y funciona ahí, obviamente, la abstención o la recusación llegado al caso. Tiene una visión sistémica, porque lo que hace es recoger una data a través de la declaración jurada. Tiene una serie de medidas de apoyo. Las autoridades que reciben esta declaración jurada, da capacitación, da orientación, sistematización para su presentación. Hay una evaluación de la suficiencia de la información, de la validación de la información, para verificar, obviamente, la veracidad y a futuro se verifican los conflictos. Permite más fácilmente el cruce de información para el seguimiento de análisis, porque es una información general. Los objetivos es evitar justamente los conflictos de intereses futuros, a través de esta información que se tiene de manera anticipada, y busca facilitar la gestión de los intereses que se puedan generar en conflicto. Medida de mitigación de riesgo. Y trata, en lo posible, según las recomendaciones que hay internacionales, es incrementar el riesgo de detección. Porque antes que quedar expuesto a una declaración negativa, una persona ingresa una información total, listada a sus intereses, y le genera una base de datos más útil a los gobiernos para poder hacer los cruces luego, para poder hacer actualización, y eventualmente responsabilidades. ¿Cuáles son los temas claves para poder analizar esta declaración jurada de intereses? Es quién declara, qué es lo que tiene que declararse, cuándo debe declararse, cómo debe declararse, ante quién debe declararse, quién debe tener acceso a esa información, cómo es el procedimiento de revisión de lo declarado. Algunas ideas rápidas para terminar y tratar de enseñarme en el tiempo sobre estos puntos. ¿Quién declara, un poco en función de la legislación comparada a quienes países que han acogido este sistema, quién declara, se tiende a hacer una declaración extendida de funcionarios públicos de alto nivel, y todos los que están vinculados a las compras públicas, y ejecución de contratos, y también, por qué no, de los que hacen control sobre los contratos públicos. ¿Quién se declara? Declaración de intereses económicos, familiares, particulares, contratos, provisiones, proyectos de negocios, que pudieran ser identificables y riesgosos a futuro. En algunos países ha incluido inclusive información sobre partidos políticos, sobre militancias políticas. ¿Cuándo debe declararse? Se recomienda que sea al inicio de la gestión pública y a lo largo de la gestión sea renovada periódicamente. ¿Cómo debe declararse? Es un estandar internacional que todas las declaraciones sean informáticas. ¿Ante quién debe declararse? Obviamente ante la autoridad de control. Esta no es una declaración que vaya siendo diseminada por muchas entidades, sino va a la autoridad que hace control y la que tenga la información, o que sea útil esa información para cruzarla, para cruzar el esfuerzo de información. ¿Quién debe tener acceso a esa información? Hay una discusión amplísima sobre si debe ser público o no. En algún país se ha declarado que es pública la información. No es compartido por todos los países, se basa en una declaración básicamente reservada ante autoridades de control. y el procedimiento de revisión se tiende a ser informatizado. He estado leyendo las informaciones sobre el plan Minerva, que es algo que me llama poderosamente la intención y creo que es muy importante hacerlo. La pregunta, como también escuché el panel de la mañana, es el tema de la calidad de la data, para poder hacer el cruce de información. Quiero terminar simplemente con una reflexión sobre este tema del conflicto de interés. Creo que el conflicto de interés es algo que tiene que ser revisado periódicamente, debe ser analizado con todo el esfuerzo que haga el Estado, inclusive tecnológico, porque mucho de la legitimidad de la sociedad o de los funcionarios públicos o de la sociedad está en el tema del conflicto de intereses, en el tema del sentido que el público se aprovecha de su condición de funcionario para tener beneficios. Pero también creo que es un reto para el Estado tener los instrumentos adecuados para poderlo detectar y no generalizar. Y simplemente acabo mencionando que el conflicto de interés es el problema y no los intereses que un funcionario público pueda tener, porque los intereses en sí es algo, podríamos decir, normal. El funcionario público, como todas las personas humanas, en una vida en relación, tiene que tener intereses. Entonces, eso no es malo. Lo malo es que utilicen el cargo para uso de esos intereses privados que se mezclan. Esa es la parte complicada del asunto. Dicho esto, les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me quedo con esa última diapositiva, muy interesante. Me quedo en concreto también con informar periódicamente y el cómo es muy importante, un poco ideas para el debate. A continuación, Concepción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como es la hora de la siesta, me vengo para el atril para dinamizar un poco y, además, si veo muchas caras sonolientas, siempre tengo un buen recurso para despertarles a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la dirección del Congreso y, por supuesto, felicitar una vez más a la Universidad por la organización y el éxito de convocatoria del mismo, que yo creo que no es que sea un referente, es que es ya una cita imprescindible para todos los interesados en la contratación pública. Como el tiempo es limitado, tengo muchos más agradecimientos que hacer, pero se dan todos por reproducidos. Yo voy a hablar, precisamente, del enfoque en la utilización del compliance como una fórmula para ayudar a prevenir y luchar contra la corrupción en la contratación pública, con un matiz importante, que lo interesante es prevenir la corrupción. Luchar, evidentemente, hay que luchar contra la corrupción, pero tenemos que pensar que cuando luchamos contra la corrupción el sistema ha fallado, ya se ha producido el fraude, el contrato, esos fondos no se van a recuperar, aunque dentro de diez años veamos que a alguien le condenan, no van a volver y, si volvieran, estaban asignados en el presupuesto del año 2024 para una finalidad determinada en el 24, no dentro de diez años, cinco, seis o siete. Con lo cual, es algo en lo que yo creo que tendríamos que trabajar. Por lo tanto, intentaré explicar por qué el compliance, cuál es el arraigo legal, además, que tiene, el sentido que adquiere dentro del sector público y, además, les voy a hacer una pregunta un poco provocativa. ¿Cuántos de ustedes tienen una máquina de contar billetes en su casa? Deduzco que pocos, ¿no? O ninguno. Además, ahora que estamos en el mundo de la tecnología, este año pasado, en el año 23, se detenía una persona que en su casa, responsable de un área de contratación relevante, que tenía en su casa una máquina de contar billetes, una caja fuerte incrustada en la pared, 500.000 euros, por supuesto, por eso necesitaba la máquina de contar billetes, aparte de una cuenta en Suiza. ¿Es este el caso común de corrupción? Yo creo que no. Yo de lo que voy a hablar también es de… Tenemos dos tipos de irregularidades en la contratación pública. Aquellas que van vinculadas al maletín, al dinero, a esas bolsas de dinero. Pero luego hay otras mucho más sensibles, mucho más complicadas de gestionar, los conflictos de intereses precisamente del que tan magníficamente ha abordado mi compañero de panel, son unos de ellos. Y luego las puras irregularidades que nos llevan a ineficiencias, ineficacias, a esa falta de poder adquirir aquello que necesitamos con el valor que necesitamos. Muy, muy a favor de todos los puntos que ha abordado el profesor Jiménez Feliu, que yo creo que nos ha dejado el balón votando a todos y que ha dado una visión muy transversal y 360 grados de todo. Por lo tanto, ¿por qué el compliance? El compliance son esos programas de cumplimiento normativo que se exigen al sector privado. ¿Para qué? Para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Piensen en el caso BBV, caso Villarejo, ¿verdad? Resulta que encauzamos al BBV. No vamos a encauzar a la universidad, no vamos a encauzar al Ayuntamiento de Cuenca. Las administraciones públicas no tienen responsabilidad penal jurídica desde ese punto de vista. Pero sí que las sociedades mercantiles, algunas, ¿no? Como dice el magistrado Eloy Velasco, el perro no muerde a perro y si muerde, muerde poquito, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque al final, en realidad, cuando hablamos de compliance en el sector público, estamos hablando de los marcos de integridad institucional de la OCDE. Si vamos punto por punto, y lo haré de forma muy sintética y muy clara para ajustarme al tiempo, veremos que beben directamente de esas fuentes, porque tampoco tenemos que estar inventando la rueda todos los días, ¿no? Y sobre todo porque desde el sector público tenemos que tener un liderazgo ejemplar. No puede ser que le exijamos, ¿no?, al sector privado que cumplan con todos los marcos normativos, que tengan política de regalos, que tengan un código ético, gestionen los conflictos de intereses, tengan un mapa de riesgos. Y nosotros, nosotros, mientras tanto, estamos tan tranquilos con un modelo de control que es reactivo puramente, ¿no? Decía el profesor Jimeno Felio esta mañana el control tiene que ayudar al gestor. Absolutamente de acuerdo. El control tiene que estar desde el minuto cero, pero viendo simplemente ineficiencias, no solo riesgos de corrupción, porque es verdad que en muchas ocasiones, cuando hablas de esto, la palabra corrupción atenaza un poco al público y en ocasiones hay muchas resistencias a implantar todo esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar diseñarlo desde ese punto de vista. En esos costes de transacción, si haces A, no haces B, ¿no? Tenemos que tenerlo muy claro. ¿Para qué? Para diseñar esa hoja de ruta. Se ha apelado, ¿no? Estamos todos muy conectados. Se ha apelado a esa estrella polar, se ha apelado a Seneca. Yo suelo apelar a Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con el gato y le pregunta, ¿no?, cuál es el mejor camino. Y le dice al gato que esto dependerá de a dónde quieras llegar. Y ella dice que le da exactamente igual. Y entonces, ¿qué le responde? Que dará exactamente igual el camino. Pero en nuestro caso no es así. Si queremos llegar a una contratación estratégica, íntegra, transparente, sostenible, que cumpla adecuadamente, ¿no?, con los mecanismos a los que tiene que responder el sector público. Y por eso, para diseñar unas buenas políticas públicas y que la contratación sea efectivamente una herramienta estratégica, vamos a fijarnos en los puntos principales de un programa de compliance. Primero, mapa de riesgos. Seguro que todos ustedes, periódicamente o no tan periódicamente, se hacen una analítica de sangre, ¿verdad? ¿Con qué razón? Obtener un resultado. Imagínense que alguno de ustedes es diabético, pues verá cuál es la medida que tienen que tomar. Tendrán que cuidarse del azúcar, tomar una pastilla, ponerse un parche de insulina. Si se suben a un vehículo, se ponen el cinturón. ¿Qué están haciendo? Gestionando riesgos. Pero yo, que gestiono un volumen ingente de presupuesto público, me da igual lo que pase. Y no analizo desde el minuto cero, desde que de repente digo una insuficiencia de medios, necesidades a satisfacer, hasta el final, hasta el RIP, hasta que se muere el contrato, cuáles son los riesgos que tengo a lo largo de la vida del mismo. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que hacernos la foto. ¿Cómo son nuestros procesos? ¿Cómo son las personas que están en el mismo? Luego volveré muy brevemente sobre el mismo. Cualquiera hace una evaluación de riesgos. Es que es el futuro. Empezó el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Lo hacemos con la IA, Nueva Zelanda, fue el enfoque basado en gestión de riesgos. No en las normas, no solo en las normas. Yo tengo un blog en el que precisamente se titula así, Leyes que no hacen milagros. ¿Hacemos una ley? Valvoe. ¿Qué dice la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017? Principio de integridad, perfil del contratante, información pública, reutilizable, datos abiertos, medidas para impulsar y prevenir la lucha contra la corrupción, en los conflictos de intereses, garantizar la libre concurrencia. ¿Qué hemos hecho? Marzo de 2018. Camino vamos ya de los seis años. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos hemos diseñado un programa de cumplimiento normativo? No le llamemos compliance, haguémosle ya el anglicismo. ¿Cuántos hemos hecho aquello que nos dice el 64 que es obligatorio? Y que encaja punto por punto en un programa de compliance. Ahora sí, quizás, y lo abordará magníficamente el profesor Miranzo, con los planes antifraude de los fondos europeos, pero hasta que llegó la orden 1030, oye, el artículo 64 estaba tachado puramente, ¿no? Por lo tanto, vayamos a él. Sigamos avanzando. Código ético. Política de regalos, política de obsequios. Código ético, que si tiene diez páginas, no tiene que tener cien. Y si tiene cinco, mejor que diez. Claro, conciso. ¿Cómo resolver mis dilemas éticos? ¿Cómo tener ese giroscopio? No todo puede estar en la ley, no todo puede estar en el reglamento. Totémonos, ¿no? Pues eso, algo tan sencillo como la política de regalos, las relaciones que se pueden mantener con el sector, ¿no? Yo siempre digo que esto, efectivamente, se mueve también con el sector privado, con la colaboración público-privada, con un compliance officer, un oficial de cumplimiento. Claro, ahí yo lo tengo así, identificado con foto en la fase de ejecución. Tenemos uno, ¿quién? El responsable del contrato. Es que es el oficial de cumplimiento. Si es y si está bien designado, porque yo he visto a quién nombramos responsable del contrato. Te ha tocado. Y esta persona, a lo mejor, no tiene los conocimientos técnicos, la capacitación, y no porque no las tenga, sino porque ya no las tenía antes. No es que sea una persona incompetente, es que no puede ser el responsable del contrato. Esa fase de ejecución del contrato, en la que tanto tenemos que mirarnos, en la que tanto tenemos que trabajar, ya tenemos una figura en la ley. Aprovechémosla. Totémosle de un adecuado programa de cumplimiento donde sepa qué hacer, a quién reportar, qué hacer si detecta que de repente las calidades no son las que tenían que ser, si no se cumplen los plazos, si no estamos obteniendo aquello por lo que íbamos a pagar, por el valor público que teníamos que tener. Claro, si nombramos responsable del contrato al que pasaba por allí, esto no va a funcionar. Por supuesto, el control económico. Tenemos muchas normas de presupuestarias, de contabilidad financiera y que se encuentran perfectamente alineadas. Ya digo, salvando la burocracia. Ojo, que esto es un tema muy importante, porque ¿qué hemos hecho con los procedimientos de contratación? Así se hacía en papel, así se hace en electrónico. No hemos pasado en muchos casos el trabajo de repensar y sobre todo de aprovechar la gestión del dato, que ahí tocaré luego ese punto de la tecnología y cómo nos puede ayudar verdaderamente a gestionarlo. Ese canal de denuncias, ¿verdad que todo suena? Pues todo es programa de compliance. Váyanse al 31 bis del Código Penal. Eximente de la responsabilidad penal. Yo diría garantía del cumplimiento de las normas orientadas a la filosofía. Ya lo dice el refranero popular. Más vale prevenir que curar. Yo creo que lo tenemos meridianamente claro. Y, por supuesto, evaluar. Lo que no se mide no puede mejorar. Por lo tanto, hay que evaluar. Y si hay que reprogramar, reprogramamos. Yo diseño ahora un programa de cumplimiento y creo que va a funcionar de esta manera. Que luego no. No, cambiamos, reprogramamos. Tenemos que seguir, ¿no? Pero no. Lanzamos el contrato, adjudicamos, firmamos y, bueno, ya vendrán las certificaciones, ya firmaremos facturas. No hemos vuelto a diseñar nada sobre la vida del contrato, ¿no? Tiene mucha vida y tenemos que estar en todas y cada una de las fases de ellas. Y por eso yo creo que es muy importante pensar en cómo lo vamos a hacer. Apelaba antes a esa burocracia, ¿no? También me ha resultado muy curioso que apelase a ese vehículo de Fórmula 1, ¿no? De Fernando Alonso, el profesor Jimeno. Y Manuel, cuando ha hablado del chasis y cuando ha hablado también del motor, porque yo también tenía una referencia a los vehículos. Publicaba hace dos años aproximadamente una entrada en mi blog, tomada de un artículo de opinión que publicaba en el periódico que se titulaba El Rolls-Royce y la máquina corta césped. ¿Se imaginan? ¿De dónde me lo traía? Hay que citar las fuentes, siempre, por supuesto. Seguro que a algunos les suena una serie Yes Minister, ¿verdad? Tiene su tiempo, pero es que parece de pura actualidad. Y lo que decía esta serie era que la administración tenía el motor de una corta césped y los frenos de un Rolls-Royce. Y yo creo que esto es plenamente de actualidad. Para los frenos, todos los medios. Para el control, para diseñar, para chequear, y luego para pensar, para planificar. Para gestionar, ahí nos quedamos con la máquina corta césped. Es muy complicado, ¿no? El estrés al que están sometidos las áreas de contratación es muy, muy elevado y cada vez más, porque se imponen y se imponen más riesgos. Y por eso ya, para ir abordando la parte final de mi intervención, me gustaría cerrar con que yo creo que estos programas de compliance, al igual que cualquier diseño de política, de cumplimiento, de gestión, pensando en la integridad y que hay una norma que obliga, vuelvo a decir, artículo 1, artículo 63, artículo 64, 70, 71, 72, 202, o sea, condiciones especiales de ejecución, ¿no? No hay corrupción sin corruptor, esas condiciones éticas. Primero, la institución. Mi institución tiene que tener una cultura corporativa de integridad, de cumplimiento, basada precisamente en que las cosas se hacen bien, ¿no? Como decían, integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Pues esto es un cambio cultural. Podemos aprobar mil normas, podemos poner mil controles, podemos diseñar como ratoneras por todas partes para intentar cazar a aquellos que no hacen las cosas bien. Pero lo mejor es que cada persona tenga este diseño dentro de su cabeza, que tengan esa capacidad para poder diseñarlo, ¿no? Yo siempre digo que las personas son el alfa y el omega de cualquier proceso. Y en estos también. Pensemos. Conflictos de intereses que se citaban. Algunos de ustedes habrá tramitado o estará tramitando fondos europeos e igual ha oído hablar de Minerva, ¿no? De esa herramienta también que aliada con Coffey se ha convertido en el hit del año 2023. Veremos qué nos pasa en el 24. Minerva, seminería de datos, vinculaciones familiares o societarias. ¿Y mis vinculaciones afectivas van a salir en Minerva? ¿Mis amigos, mis amigas van a salir en Minerva? No, no. La que haga la DACI y diga si tengo o no tengo, solo soy yo. Puede haber una denuncia, evidentemente, pero Minerva no va a salir ahí. Por lo tanto, no lo podemos fiar todo. Lo tenemos que fiar al diseño de esa política de cumplimiento corporativo desde ese punto de vista, ¿no? Aprovechando esas oportunidades. Los procesos. Se ha hablado esta mañana magníficamente bien en este panel de la IA, de lo que puede suponer la automatización, la robotización de procesos. Por supuesto que sí, la tecnología es una gran aliada, da una gran ayuda, ¿no? Desde ese punto de vista, aquí no pasa, ¿no? Pero Minerva lo ha perfeccionado, Islandia, pero ellos a otros efectos. Como ustedes saben, ellos es un país muy pequeñito, con muy poca población y que se aprecian de que vienen de cuatro familias, con lo cual tienen un gran problema de endogamia, ¿no? De relaciones entre familiares y han diseñado una app que financió el propio gobierno islandés, según el cual, si estamos en una app de relaciones o para conocer a personas, ¿no? Un Tinder, seguro que hay muchas más, pero son muy buenas Tinder, y somos familiares, nuestro código genético está dentro de esta app voluntariamente, con protección de datos y ahora yo me acerco y empieza a pitar. Pi, 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 pi. Somos familiares, tenemos antecedentes genéticos comunes, conflicto de intereses elevado, ¿no? Pues la tecnología también lo podrá permitir desde ese punto de vista. Vamos revisando, mejorando nuestros procesos, teniéndolo claro, pero, como decía, lo más importante son las personas. Las personas son las que van a poder hacerlo. Primero, las que van a pensar que podemos hacerlo, qué utilidad tiene un programa de cumplimiento normativo, cómo lo vamos a hacer y vamos a convencer a nuestros responsables de que lo vamos a implantar. Ojo, vuelvo a decir, a raigo legal, en nuestro caso, artículo 64 de la ley de contratos del sector público. Las personas, porque hay que trabajar en la profesionalización. Mañana se presenta aquí, precisamente, el magnífico marco de competencias elaborado por el INAP, donde la competencia 12 es esta, prevenir y luchar contra la corrupción. Si yo no la identifico, claro, yo soy la responsable del contrato. Y viene el de la empresa contratista y me dice, oye, por cierto, que sé que tu hijo acaba de terminar la carrera, qué bueno es tu hijo, es que es magnífico. Tenemos un puesto para él, perfecto. Oye, qué bien, oye, qué contenta estoy, que mi hijo ya va a tener contrato. Y luego, de repente, dice, oye, ya sabes, esto de las crisis, de los materiales, no sé qué, vamos a hacer, ¿no? A veces es todo mucho más sutil. Por eso es tan importante que las personas puedan identificarlo. A lo largo del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cuantos talleres sobre conflictos de intereses y de dar distintas charlas y puedo asegurar que muchísimas personas no eran conscientes de ello, ¿no? De hecho, incluso algunos me han esperado a la salida, pero como si fuéramos a, no sé, a traficar con algo allí. En uno de los casos me pasó que, imaginaos aquí fuera, me estaban esperando detrás de una esquina, hola, mira, perdona, para contarme. Y, efectivamente, era un conflicto de intereses de manual, pero era una persona de perfil técnico, un ingeniero, que nunca se había llegado a plantear que esto podía suponer algún tipo de conflicto. Era una relación de parentesco pura con un hermano, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar y tenemos que confiar en las personas. La Estrategia Nacional de Contratación en materia de... que se ha ido aprobando por la oficina de la Irescon, yo creo que trabaja en esto, los contratos de servicios, la analítica de datos, cada vez, yo creo que lo podemos hacer mejor y, además, como soy gallega y respondiendo a la gallega, ¿por qué no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Concepción. Muy interesante. Bueno, la idea de prevención que yo creo que ya la tenemos ya o esperemos tenerla clara es esencial y el foco en las personas, al final, quien hace que toma las decisiones, quien diseña las políticas son personas de momento. Javier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, es un placer tenerles a todos por aquí en Cuenca un año más. Yo, en mi intervención, como adelantaba el moderador de la mesa, voy a centrarme en las medidas que es de integridad o anticorrupción que se introducen con la ejecución de los fondos o asociadas a la ejecución de los fondos europeos Next Generation, que ya han salido en algunas de las intervenciones de esta mañana y realmente en algunas cosas voy a seguir los razonamientos que se han planteado ya en las anteriores intervenciones. Es decir, la primera reflexión que yo quería hacer en torno a los fondos Next Generation es que creo que desde un punto de vista o desde una mentalidad digamos positiva, creo que sí que han venido a reforzar o a traernos digamos más a la realidad y al día a día de nuestro trabajo algunas medidas de integridad o anticorrupción de gestión de los riesgos de corrupción que no teníamos tan presentes en el día a día de la contratación y que es verdad que con ese artículo 64 del aire de contratos y el principio de integridad que en un principio supuso una gran novedad había quedado yo creo un poco olvidado en la contratación pública nacional. Estamos hablando de todos yo creo que conocemos ya más o menos las medidas principales que introducen estas órdenes ministeriales de ejecución de fondos Next Generation estamos hablando de las DACIS estamos hablando de los planes antifraudes del procedimiento de gestión de conflictos de interés y yo creo que la valoración que yo hago es positiva al menos en un primer momento porque creo que consigue o los fondos estas medidas consiguen algunas cosas que yo creo que son fundamentales en primer lugar posicionan por fin me atrevería a decir el conflicto de interés como el centro de la gestión de riesgos de corrupción cosa que como digo ahora si estamos gestionando estos fondos quizá nos puede parecer ya algo más obvio o que tenemos más interiorizado pero que realmente hasta hace poco no era así de hecho la propia ley de contratos en el artículo 64 habla de conflicto de interés pero habla más de corrupción y en la causa de exclusión o prohibición de contratar del artículo 71.1.g los conflictos de interés los deriva a normas o digamos el ámbito objetivo los deriva a normas de incompatibilidades etcétera y en este caso se centra en este conflicto de interés que yo creo que es el elemento central para realmente esa política de prevención esa política de gestión de riesgos que es hacia donde yo creo y como mencionaba concha anteriormente y el profesor Juan Carlos también lo decía es el centro es decir es la entesala de la corrupción y es donde tenemos que centrarnos en esa política de prevención que es donde más se puede hacer a nivel órgano de contratación y además también sirve para posicionarnos como órgano de contratación en un papel activo frente a la corrupción que también es otra de los cambios yo creo de perspectiva que desde hace años se viene impulsando desde Europa y a nivel internacional desde las instituciones de integridad que es que cada uno de nosotros y cada una de las entidades a las que pertenecemos ya no simplemente no somos simplemente sujetos que son controlados en cuanto a corrupción se refiere sino que tenemos que auto evaluarnos tenemos que adoptar medidas y tenemos y esta es la tercera idea que tener un plan una estrategia de integridad y estos son los tres elementos fundamentales que creo que sí que se consiguen yo creo con estas medidas de los fondos europeos de Next Generation como digo se posicionan al órgano de contratación en un papel activo porque tenemos que adoptar medidas ya específicas tenemos ese uso obligatorio de Minerva que con todas las problemáticas que puede haber ido dando pues introduce ya ese concepto de la tecnología al servicio de la administración para visibilizar esos conflictos de interés que es lo principal es decir la estrategia de integridad lo primero que debe intentar es detectar y por tanto visibilizar esos conflictos de interés que de otra forma son muy difíciles de detectar el propio plan antifraude debe suponer también una como decía Concha una auto evaluación es decir una revisión de qué estamos haciendo y qué podemos realizar esas matrices de riesgos que desde hace años ya también nos llegan desde Europa con esos diferentes indicadores que tenemos que ir evaluando y decir qué medidas tenemos que ir aplicando tenemos los comités antifraude que si bien no son obligatorios al menos en esa orden ministerial inicial del año 2021 en la orden del 23 sí que se mencionan pero en principio no son obligatorios que también nos obligan o son medidas que se han ido adoptando en materia organizativa en esta cuestión tenemos y hablaba el profesor Morón de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés que todas las conocemos ya pero creo que debemos evitar que se conviertan en un fin en sí mismo o en un mero requisito formal viene muy a colación la exposición que ha realizado el profesor porque nos pone de manifiesto como digamos hay mucho detrás de las DACIS y lo importante es cómo se aplican y todo lo que hay alrededor esa formación el saber qué es exactamente un conflicto de interés que puede parecer sencillo pero no lo es saber cuándo nosotros nos encontramos ante un conflicto de interés perder ese miedo nosotros como participantes en el procedimiento a declarar esos conflictos de interés y todo esto se consigue con formación se mencionaba antes también mañana se presenta esas competencias que ha desarrollado el INAP con una competencia específica en contratación pública en materia de lucha contra la corrupción y el fraude dentro de ese marco de competencias en contratación del sector público español se han planteado en diferentes planes antifraude que he ido viendo la posibilidad de auditorías externas o revisiones digamos por muestreo de contratos por o bien expertos externos o entidades externas y tenemos y esto también me quiero detener en esta cuestión más adelante el sistema de canales de denuncias o canales de información internos que no han nacido asociados directamente a contratación pero que evidentemente tienen que enmarcarse y digamos dotarse de coherencia con todo este sistema de integridad que proponen los fondos europeos y que a mi juicio no solo se limita a los fondos europeos sino que se extenderá probablemente y se quedará más allá de la ejecución de los fondos Next Generation en su gran parte al menos en sus bases principales para toda la contratación pero es verdad que este este sistema de integridad ha tenido también sus problemáticas y lo sabemos he mencionado algunas de las cuestiones de otra digamos carga burocrática que son las DACIS y que a veces pues firmamos y firmamos DACIS y a lo mejor no estamos consiguiendo el objetivo principal de las DACIS que es visibilizar y digamos concienciar en cierto modo sobre el conflicto de interés y animar a que se gestionen esos conflictos de verdad y no se oculten los planes antifraude se dio un plazo de 90 días que en muchos casos fue insuficiente para su implantación nos cogió a todos un poco casi de sorpresa esta implantación y a mi juicio esto en parte no debería haber sido así porque si nos ponemos a pensar en por ejemplo las DACIS ya hay un informe de 2014 de la OLAF que hablaba de las declaraciones de ausencia de conflictos de interés en la gestión de conflictos de interés en las actuaciones estructurales de la Unión los que llevéis años gestionando fondos europeos pues también nos sonarán porque se han venido exigiendo también ya desde antes en algunos de las ejecuciones de fondos el procedimiento de gestión de conflictos de interés en el año 2016 había ya un informe de la Junta Consultiva de Aragón clava de que para naciendo simplemente de las propias directivas de ese artículo 24 y de los artículos de exclusión de las causas de exclusión ya exigía que para tomar una medida en torno a un conflicto de interés pues habría que hacer un mínimo procedimiento con unas garantías mínimas que al menos decíamos decía en ese momento la Junta Consultiva tenía que tener un carácter contradictorio es decir esto ya digamos se venía fraguando desde hace años en 2015 había un reglamento de la Unión Europea un reglamento financiero que modifica otro reglamento anterior de 2012 que ya creaba por ejemplo para las instituciones de la Unión un procedimiento de gestión de conflictos de interés en el que había un órgano se proponía un órgano para la gestión de estos conflictos con un presidente permanente independiente y de alto nivel con dos representantes de la comisión y un representante del órgano de contratación que es el que analizaría entre otras cosas la posible existencia de conflictos de interés que se hubiera detectado por cualquier medio aplicaciones informáticas etcétera cuando hablamos de Minerva también tenemos que tener en cuenta que existía Aracne en la ejecución de fondos europeos que era un sistema voluntario pero que existía también a nuestra disposición con esto lo que quiero decir es que creo que desde hace unos años desde Europa ya se nos venían dando pistas de hacia dónde iban a ir algunas de las medidas que probablemente se tenían que haber ido adoptando o promoviendo al menos con posterioridad la aprobación de la ley de contratos del año 2017 es verdad que no se ha no se ha dado este desarrollo al menos con la intensidad que se debería es verdad que la propia ley a la hora de regular las prohibiciones de contratar en ese artículo 71.1.g que mencionaba anteriormente a mi juicio desnaturaliza un poco ese papel digamos las cuestiones básicas que pretendía la directiva inicialmente en torno al conflicto de interés que es el conflicto de interés como centro de la prevención de la integridad el papel activo del poder adjudicador que tiene que detectar y prevenir y gestionar esos conflictos de interés es decir no simplemente una aplicación automática ni una aplicación pasiva sino ir a buscar esos conflictos de interés y adoptar medidas para que eso sea así y ese papel un poco de estrategia en torno a todas estas cuestiones con esto como digo lo que quiero decir es que las cuestiones que han introducido los fondos Next Generation creo que son positivas en el sentido que son las herramientas a grandes a largos al menos correctas es decir las cuestiones las herramientas las tenemos ahora lo que nos queda en muchos casos es revisar cómo estamos implementando esas propias herramientas es decir un plan antifraude que puede haberse aprobado pues por cumplir simplemente con las exigencias que nos pedían y bastante hacemos pues habrá que ir revisándolo estos años para adaptarlo a nuestra institución para que los indicadores que realizamos con esa matriz de riesgos o esos indicadores se adapten a nuestra realidad para que el plan de nuestra actividad el plan antifraude las medidas que vamos a ir tomando y nuestra autoevaluación responda a la realidad que tenemos las DACIS tenemos que repensar también en muchos casos cómo las estamos implementando en el sentido de que la DACI es un instrumento para un fin es decir no es el objetivo en sí misma el firmar una DACI no es el objetivo sino que tiene que servir como un punto para reflexión sobre el conflicto de interés en cada uno de los individuos que la firman autoevaluación visibilización de esos conflictos de interés y la DACI además compromete a lo largo de todo el contrato es decir el firmar una DACI en un momento concreto y coincido con el profesor que decía que la propia normativa lo viene a decir así que se tiene que firmar cuando se participa en el contrato al inicio se puede ir renovando pero a mi juicio incluso no haría falta es decir la DACI ya compromete a que si nosotros más adelante detectamos que puede haber un conflicto de interés que han surgido posteriormente tenemos que declararlo también no hace falta firmar otra DACI más de hecho la orden ministerial de 2023 cuando habla de ese plazo de alegaciones que en el caso de que se detecte una bandera roja hay un plazo de dos días para realizar alegaciones y si realizamos alegaciones y no nos abstenemos nos obliga a firmar otra declaración de ausencia de conflicto de interés en mi juicio ni siquiera haría falta es decir ya se firmó una DACI y estoy realizando alegaciones diciendo que no tengo un conflicto de interés ese concepto formal de las DACIs estrictamente formal creo que hay que intentar poco a poco superarlo entonces creo que esto se aplica también como digo a los planes antifraudes a los propios procedimientos de gestión de conflicto de interés y creo que debemos ir hacia ahora intentar que como decía Conchi también que las personas en torno a estas herramientas sepamos qué es con lo que estamos trabajando qué es un conflicto de interés para qué sirven cada una de estas herramientas e intentar que sean lo más útiles posibles y que nos sirvan realmente a nosotros como órganos de contratación para gestionar estos riesgos y poder explicar qué estamos haciendo que creo que es de lo que se tratan todas estas medidas y finalmente para acabar simplemente mencionar el tema de los canales internos de denuncia que también pues ahora muchos de vosotros os habrá tocado ir implementándolos o de alguna manera otra tienen que coordinarse con todo esto en parte y tienen que coordinarse dentro de este sistema y de este plan de integridad que tengamos y de estas herramientas y en concreto con lo que venía diciendo hablando del conflicto de interés una de las cuestiones que se nos pueden plantear es si en estos canales entran los conflictos de interés es decir que estas son las grandes dudas en torno a estos canales el ámbito objetivo de lo que plantea la ley 2.2023 que se puede denunciar que da protección al denunciante y que se puede denunciar en torno a estos canales si vamos a la ley del informante nos dice que están comprendidas nos dice al menos pero dice las infracciones administrativas graves y muy graves el conflicto de interés como tal y lo ha expuesto antes muy bien el profesor no es una irregularidad en sí misma es decir el conflicto de interés es una situación de riesgo que hay que gestionar si el conflicto de interés no se gestiona correctamente entonces estaríamos ante una irregularidad pero el conflicto de interés como tal no es una infracción digamos administrativa al menos como las conocemos en nuestro ordenamiento grave o muy grave pero si vamos a la directiva y aquí también pues el profesor Jimeno nos hablaba esta mañana de que hay que veces hay que ir a Europa para intentar entender muchas de las algunas de las cuestiones que tenemos en la legislación nacional la directiva habla de infracciones de derecho europeo en el artículo además en el artículo 2.1 que es el que tiene la parte objetiva del ámbito de aplicación de los canales internos de denuncia habla de que entre esos temas está la contratación pública y habla de infracciones de derecho europeo dentro de la contratación pública y además el anexo que regula estas cuestiones expresamente recoge la ley la directiva 2014 barra 24 entre los ámbitos de aplicación y ahí es donde están regulados el artículo 24 y el artículo 54 los artículos 57 los conflictos de interés por tanto a mi juicio desde el derecho europeo evidentemente los conflictos de interés son una infracción el hecho de que exista un conflicto de interés y que no se esté gestionando puede ser una infracción susceptible de denunciarse a través de estos canales por tanto todo este sistema de los fondos Next Generation que estamos conformando y que tenemos que seguir trabajando en cómo se implementa a mi juicio tiene que también tenemos que ser conscientes de que tiene que casar y tiene que coordinarse con otras medidas que no son específicas de contratación como estas pero que en este caso creo que los conflictos de interés esa gestión de los conflictos de interés que tenemos que hacer en nuestros contratos en la gestión de nuestros contratos también tiene que permitir que vengan denuncias o informaciones a través por ejemplo de estos canales internos de denuncia y gestionarlos y tratarlos e integrarlos por ejemplo dentro de ese procedimiento de gestión de conflictos de interés que nos obligan los fondos de interés por tanto como vemos yo creo que hay muchas medidas que se han ido implantando en estos últimos años en torno a la integridad muchas asociadas a los fondos de interés que yo creo que han venido hechas medidas en gran parte para quedarse con puliéndolas o intentando matizar los posibles errores o deficiencias que surjan también la directiva del denunciante y la ley del informante que tenemos a nivel nacional y que todo esto debe resultar a medio o largo plazo en un cambio hacia una cultura de integridad en la que seamos cada una de las entidades digamos y de los implicados los que nos gestionemos nos evaluamos y nos permite hacer ese camino y esa estrategia de integridad de nuestra propia institución esto era lo que quería un poco plantear así que muchas gracias muchas gracias gracias presidente buena tarde a todos primero un agradecimiento a los amigos españoles del observatorio de contratación pública a partir del profesor José María Gimeno Feliu el profesor José Antonio Moreno Molina y también la profesoressa Isabel Galliego y también a los amigos de América Latina y a los de la red iberoamericana de contratación pública es un honor el invito a participar a esta tercera décima edición del congreso que se celebra en Cuenca y soy particularmente feliz del tema que me han dado para la mi intervención los pactos de integridad no solo porque me permiten de hablar de cosas buenas que se pueden que hacer con los contratos públicos de verdad se pueden hacer cosas buenas es decir transparencia integridad rendicontación de cuenta participación cívica lo puedo decir con sinceridad porque desde el 2015 he tenido la suerte de aplicar los mayores pactos de integridad en Italia junto con el capítulo italiano de Transparency Internacional por eso hemos maturado una experiencia y conocimiento específico sobre esta herramienta y estamos listos creo para el segundo tiempo ya porque me parece que nos encontramos delante de una temporada que promete bien para los pactos de integridad en la Unión Europea después de la experimentación durante los años 2015 2022 tenemos ahora el desafío de desarrollar en manera más sistémica el utilizo de los pactos de integridad de verdad hablando con los amigos de España me dicen que aquí el instrumento no sale con mucho éxito dicen que quizá la ley no lo confirma dicen que quizá tienen miedo que va a multiplicar la tarea de burocracia me parece que Transparency Internacional puede demostrar a la luz de esta experimentación que estas dudas están superadas una pregunta para vosotros quiero conocer si podéis levantar la mano quien conoce los pactos de integridad bien quien lo ha aplicado bien entonces mi ponencia tiene un sentido me parece quiero explicarlo en cuatro puntos bastante rápidos que son los pactos de integridad es primero de todo un acuerdo entre autoridades contratantes y licitadores en el que se comprometen a aplicar ciertos estándares de transparencia rendición de cuentas integridad y uno o más proyectos de contratación primero punto segundo punto creo más importante como parte del acuerdo una organización de la sociedad civil monitorea de forma independiente el proceso revisa los procedimientos verifica el cumplimiento de la ley ayuda a las partes a implementar sus compromisos y sobre todo abre el proyecto a las comunidades afectadas y al público en general normalmente o sea no normalmente tal vez en unos estados se ha sustituido el pacto de integridad con cláusulas de anticorrupción que comprometen las partes en la primera obligación aplicar ciertos estándares hacer rendición de cuentas y todo eso pero falta en esa solución la segunda parte que es la más importante el monitoreo hecho por una organización de la sociedad civil hemos encontrado con Transparency International el capítulo el Secretariato de Berlín en Europa unos beneficios recurrentes con la aplicación del pacto de integridad detención temprana y resolución de irregularidades mejor coordinación entre las diferentes partes mejor calidad de la documentación de licitación ahorros de costos mayor transparencia y participación más efectiva de las comunidades en definitiva el pacto de integridad ha sido hasta ahora el principal tipo de acción colectiva destinada a reunir autoridades empresas y organizaciones de la sociedad civil para prevenir la corrupción y fomentar la buena gobernanza por eso me parece raro a la luz de todo lo que han dicho los otros ponentes hoy que no salen con mucho éxito en España estos instrumentos unos datos sobre la historia de estos instrumentos los pactos de integridad se han desarrollado por transparencia internacional desde el 1990 y por los primeros diez años se han actuado principalmente en América Latina África y Asia desde el 2000 también se han empezado a adaptar en Europa aquí tenéis un mapa de donde se han actuado pactos de integridad como decías en Europa se han actuado principalmente desde el año 2000 pero la experiencia principal se ha hecho desde el 2015 con un proyecto que ha asociado la Comisión Europea Transparency International el Secretariato General de Berlín y 15 organizaciones de la sociedad civil se han experimentado los pactos en 18 proyectos de contratos públicos en 11 países de la Unión Europea en todos los sectores transporte público educación patrimonio cultural gestión del agua energía desarrollo urbano el proyecto ha sido premiado en el 2019 como en el premio del defensor del pueblo de la Unión Europea el Tribunal de Cuenta de la Unión Europea lo ha reconocido como buena práctica y siempre en el 2019 se ha reconocido en la declaración final del G20 en Osaka o sea es un estándar global reconocido por las organizaciones internacionales en todo el mundo incluso en unos estados hay también leyes nacionales que lo van a reconocer dos ejemplos muy rápidos el primero en México desde el 2004 y por ejemplo en Italia desde el 2012 tenemos una ley anticorrupción que positiviza este instrumento y también está reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Italia por la Autoridad Nacional Anticorrupción por el Consejo de Estado que es el Tribunal de segundo nivel en materia de contratación pública o sea todas las autoridades administrativas reconocen su legitimidad ¿Para qué sirven los pactos de integridad? Unas cosas ya las hemos dicho me parece que la cosa más importante sobre lo que quiero poner vuestra atención es eso ir más allá del objetivo de contrastar la corrupción es crear un entorno de transparencia rendición de cuenta e integridad al lado de los proyectos de contratos públicos y eso no es sencillo como me parece en esta imagen en Italia este hombre lo llamamos no es italiano antiguo humarell humarell es el hombre mayor que tiene tiempo libre y que mira donde se trabajan obras públicas en unos municipios italianos lo van a pagar porque es una manera de participación ciudadana y son los mejores como se dice sentinelle guardianos vigilantes claro no todo es sencillo como me parece en esta imagen aunque el tema es esto la fortaleza principal de los pactos de integridad ha sido el control independiente y en tiempo real ejercido por la sociedad civil porque no es sencillo porque normalmente se en verdad el mecanismo de monitoreo independiente de la sociedad civil desempeña un papel central en el pacto de integridad igualmente para que una organización cumpla adeguatamente esta función será importante que su equipo de seguimiento sea compuesto con personal que tiene competencia y por eso la organización puede también contratar expertos técnicos de la universidad o incluso profesionales que tienen competencia para que el monitoreo y el seguimiento sea profesional como funcionan los pactos de integridad aquí hay mucho no tengo tiempo para decirlo todos en esta slide tenéis un libro que hemos hecho en Italia describiendo en manera particular el funcionamiento del pacto de integridad que hemos aplicado en unos contratos también incluso lo del proyecto europeo en manera muy sencilla se divide el ciclo de vida del contrato en cinco etapas y cada etapa viene monitorada con unos indicadores diez y estos indicadores tienen también indicadores más detallados así que el equipo de seguimiento aplica estos indicadores en su actividad de monitoreo y todo eso normalmente está publicizado aquí tenéis el sitio donde podéis mirar la publicación de los reports que hemos hecho en la aplicación de los pactos de integridad en Italia últimas cosas que voy a la conclusión unos problemas y soluciones que han salido desde la experiencia de Italia y también desde la experiencia del proyecto europeo que se ha cerrado en el 2022 el tema de la participación cívica como dicho es céntrico es lo más importante en esta herramienta la experiencia confirma que la cultura del diálogo y la participación no es el resultado de automatismo hacer que los datos y las informaciones sean disponibles publicadas no significa necesariamente haber activado el diálogo y la participación la aplicación de los pactos crea las condiciones para hacer posible la participación pero son necesarias otras medidas para que sea efectiva sobre todo una comunicación sistemática y masiva hoy los instrumentos media social y otro nos ayudan mucho otro punto importante son los costos del seguimiento cuánto va a costar un pacto de integridad la experiencia que hemos hecho y la unión europea nos da un idea bastante interesante lo presupuesto para la implementación del proyecto del pacto de integridad representa una pequeña proporción del total obviamente normalmente esta parte es entre el 1 y el 3 por ciento de los contratos hasta 15 millones de umbrado este costo se baja al 0,1 y 0,4 hacia 150 millones de euros ¿Quién lo va a financiar normalmente? hasta ahora los pactos de integridad han sido financiados por la mayoría por donantes externos por ejemplo organizaciones internacionales agencias de ayuda bancos y también por las autoridades públicas otro tema importante el último que quiero evidenciar las dudas que decías en principio el riesgo de causar mayores agravaciones costos adicionales y duplicación de tareas en este en este tema puedo decir que Transparencia Internacional en el 2015 ha hecho una revisión independiente con la que puede demostrar y afirmar que los pactos no causan retrasos o cargas administrativas adicionales al proceso de adquisición puede ser que hay retrasos pero tienen otras causas no son conectadas en la actuación del pacto de integridad aquí recordando los beneficios y por eso una pregunta espero que España también sea un estado que tiene confianza en los pactos de integridad y que los actuará con más éxito en el futuro gracias muchas gracias profesor turno de preguntas cuando quieran tenemos diez minutos más o menos hemos empezado de cuarto alguna pregunta buenas tardes a todos y bueno darle la enabonación a los ponentes porque bueno yo creo que todos han han visto la el planteamiento este de conflicto interés de las DASIS desde un punto de vista que implementa en un otro complementario y me ha resultado un poquito curioso el tema de los pactos de integridad cuando se ha preguntado si alguien los desconocía como conceptos y los conocemos en España no significa un pacto de integridad pero desde un punto de vista jurídico pues no sé no suena más el canal de denuncia el comité antifraude los principios de integridad del artículo 64 letra G también me viene la atención por ejemplo el concepto lo que significa una directiva comunitaria un contenido mínimo la estación del derecho interno hay que diferenciarlo del reglamento entonces ahí quizás la clave está ahí qué diferencia entre directiva y reglamento comunitario y por qué utilizamos una u otra figura si es deliberada esa utilización o no es deliberada un ejemplo todo el mundo habla con el DAS y los fondos en eso si el comité de integridad ya ha venido para quedarse y si ha venido para quedarse de quien depende del legislador interno o del legislador comunitario si ha venido para quedarse el comité antifraude una pregunta bastante interesante yo concretamente lo activo y a mí ha funcionado pero no por un tema de mentalización sino por un tema de novedades y de quita quita que parece que esto va en serio y entonces ha funcionado el comité antifraude y las mejoras que venían en el contrato se han materializado no han sido otras mejoras que se habían pasado de una forma civilina y tal hablan ustedes del responsable del contrato claro claro si el responsable del contrato el candidato ideal del responsable del contrato todos sabemos quién podría ser pero quizás solamente quizás ese responsable del contrato se tendrá que externalizar en la mayoría de los casos tenemos que reconocer que esta jornada de contratación pública hay que contextualizarla en una España la España de 8.000 y pico de habitantes que ya sabemos todo el número de habitantes que tienen y los efectivos y el grado de profesionalización potencial no es que no queramos que haya grado de potencialización sino de la dificultad de eso ejemplo urbanismo experientes de protección a la libera tenían que llevarla a las diputaciones provinciales porque en los 80 y 90% de los ayuntamientos no tienen personal en el comité antifraude podríamos llegar a la conclusión mismo aunque no creo que el capitán que tenga mucho problema de convocar un comité antifraude pero bueno si ustedes se van a Palomares a los pueblos de aquí de alrededor de Cuenca no sé un poco complejo cómo puedan funcionar la profesionalización el responsable del contrato o sea que teóricamente todos sabemos que la figura es importante ya lo he dicho esta mañana que a veces es más importante la ejecución del contrato que la propia preparación del contrato ¿verdad? y por eso es por lo que yo digo que sí que sí profesor sí todos conocemos lo que puede ser un plan de integridad ¿sabes cuál puede ser un pacto de integridad? pues un comité antifraude que venga para quedarse en el que se implique la sociedad civil a través del principio de transparencia la contratación pública y a través de dar más participación a las sociedades activas desde ese punto de vista podemos decirle a ustedes que los planes de integridad sí si no los conocemos técnicamente como en Italia o en otros países sí los podemos llegar a conocer pero es un problema de perspectiva y sobre todo de contextualizar la realidad municipal de este país la falta de medios etcétera etcétera y seguro que podemos hablar de dentro de los tres años que hemos avanzado mucho en la profesionalización de la figura del responsable del contrato y decirle a todos que el comité antifraude ha venido para quedarse porque es producto del principio de integridad es un principio de reglamento político que inspira al conjunto de la sociedad pública ¿vale? y que se puede llamar comité antifraude como se puede llamar pacto de estabilidad simplemente aprovechaba sus intervenciones para participar yo también un poquito y nada y para implementar un poco lo que ustedes han dicho y muchas gracias muchas gracias ¿alguien quiere? sí bueno yo por mi parte agradezco los comentarios y además los comparto en su gran parte en cuanto a la cuestión de falta de medios ese es uno de los grandes retos que plantea este el cambio que yo creo que es el que nos queda es decir las cuestiones formales las herramientas digamos ya las tenemos ya las conocemos ahora falta hacer que funcionen realmente y para eso falta ese cambio de perspectiva que exige un cambio organizacional también en el sentido de que efectivamente tenemos muchas administraciones muchos órganos de contratación pequeños sin medios y es uno del gran drama digamos de la administración pública española muchas veces en un contexto en el que ya desde como digo desde las directivas 2014 a mi juicio se está poniendo más responsabilidad en la gestión de los riesgos de corrupción en el órgano de contratación más responsabilidad por tanto más cargas y más trabajo y por tanto más necesidad también de conocimientos técnicos etcétera y ahí es donde creo por un lado sabemos los órganos organismos como las diputaciones están prestando ahí una función fundamental con el tema de los canales internos de denuncias que en muchos casos se están haciendo o se pueden hacer compartidos con cuestiones también de los planes antifraude de otro tipo y también aprovecho para enlazarlo con una idea que decía el profesor Jimeno esta mañana que es la profesionalización no tanto como formación sino como como digo un cambio organizativo es decir y en los instrumentos de control los órganos de control pues quizá si se está trasladando la carga y la responsabilidad en muchos casos al propio a propia entidad adjudicadora pues los órganos de control van a tener que necesariamente yo creo cambiar y están yo creo cambiando en muchos casos hacia un órgano también de apoyo de acompañamiento y de asistencia en estas cuestiones porque evidentemente como muy bien has planteado mi juicio no hay medios actualmente en muchos casos para llevar a cabo todo lo que se nos está pidiendo y con las garantías que se debe y el tiempo que se que se plantea entonces creo que ahí como digo organismos como las diputaciones pueden jugar un papel fundamental pero sobre todo también los propios órganos de control deben girar hacia hacia el acompañamiento de las entidades adjudicadoras yo creo porque como digo si se traslada responsabilidad se traslada más carga a esas entidades adjudicadoras y se quiere llevar esos controles o esa gestión más a tiempo real pues indudablemente esos órganos de control que digamos tradicionalmente venían haciendo el control más desde lejos y más a posteriori pues tendrán que acercarse también y asistir en parte y guiar a los órganos de contratación pero es verdad que no es un cambio fácil y esto es lo que queda digamos lo que yo planteaba como el futuro o lo que podemos hacer es ese cambio hacia una cultura de la integridad que requiere esfuerzos por diferentes partes pero yo creo que como digo yo tiendo a ser optimista yo creo que estas herramientas son útiles y que y que pueden servir para ese cambio yo creo no sé si queréis añadir algo brevemente y tenemos una última pregunta que son ya las cinco y media vale intento de contestar porque el audio aquí no es súper bueno desde la mesa y por eso pero me parece de haber intuito tus observaciones la respuesta es importante la selección del proyecto a lo que se aplica el pacto de integridad es fundamental no todos pero el nuevo hospital seguro que habrá hay gente y organizaciones de la comunidad que le gusta apasionarse al tema y seguirlo y con Transparency International en Italia seguiremos las obras de las nuevas olimpiadas invernales 2026 entre Milano y Cortina la sugerencia es tamaño medio grande del proyecto y con un impacto social muy fuerte en esta área el interés de la organización del territorio de las organizaciones son más fuertes segundo cuestiones a reflexión la profesionalización no solo de los funcionarios sino también de la organización que hace el seguimiento esto es fundamental porque la calidad del seguimiento la hace la competencia de la organización y no hay muchas organizaciones que tienen competencias específicas en la contratación pública ellos tienen otras competencias otras finalidades pueden comunicar al territorio que comunican las informaciones que han sido elaboradas para sus técnicos la organización la organización tiene ayuda por técnicos que le dan informaciones muy específicas que ellos traslan por la por la población y además lo que he vivido y pasado la experiencia es esta el ruolo de la organización la organización no es una autoridad administrativa es un órgano de la comunidad que monitorea el correcto cumplimiento de los trabajos y por eso no hace moral suasion sugerencias y tal vez estas sugerencias por el hecho que son basadas en competencias técnicas de los expertos tienen un impacto muy bueno gracias muchas gracias una última pregunta por favor si es breve mejor hola buenas tardes soy el responsable de contratación pública de una pyme aragonesa y uno de los últimos contratos que hemos ganado consiste en una asistencia técnica para apoyar a una fundación del ministerio exteriores en la valoración de todos sus pliegos claro es un contrato a cinco años en algún momento voy a participar en alguna licitación que luego me interesaría cotizar hay alguna herramienta que yo le pueda proponer a la fundación para que valore en que medida mi asistencia me impide luego presentarme es decir una documentación previa por si alguien reclama tras mi participación que en algunos casos simplemente es echar un vistazo al pliego y dar un ok en otros sí que hay una intensidad técnica de conocimiento previo del contrato dentro de todos los elementos que han estado mencionando muchas gracias llega a regular aquí el sonido y yo personalmente no te he escuchado bien lo que incluso si puedes decirlo sin micro a lo mejor te escuchamos mejor desde aquí gracias 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 y ahí es cada uno el que tiene la información sobre la misma porque tenemos que pensar sobre todo el tema de la proporcionalidad si nos tomamos un café de repente ya no podemos contratar o nos ven en ese sentido hay que luchar mucho también contra la subjetividad uno de los problemas que tiene el conflicto de intereses es que es una realidad percibida de hecho lo dice la propia ley de contratos que dice que pudiera parecer compromete su imparcialidad e independencia es decir esto es como la mujer del César no solo serlo sino parecerlo a quien a mí me lo parece y a Esteban no entonces desde esta óptica por una parte gestionarlo con cargo a las condiciones previas de compatibilidad y una declaración de conflicto de intereses y sobre todo dejando de forma muy clara y meridiana toda la trazabilidad de la colaboración es decir que en un momento determinado aunque no lo haya alguien puede venir mañana y como bien decía el profesor Miranzo denunciar oye que aquí hay un conflicto de intereses pues con las evidencias y con un procedimiento demostrar que no yo siempre digo que la trazabilidad y el relato son clave Muchísimas gracias Bueno nos hemos pasado un poco de la hora quiero agradecer a los ponentes y a las preguntas del público y muchísimas gracias Aplausos